En 30 años de mi vida utilicé 180 tubos de pasta dental y 360 cepillos de dientes. ¿Cuántos cepillos de dientes y pastas dentales creen que han consumido ustedes en toda su vida? Bienvenidos a El Planeta está en mis manos. El día de hoy voy a comenzar estas cápsulas para darles consejos para reemplazar todos estos productos con productos sustentables y que son muy accesibles. Quiero comenzar con mi kit básico para vivir sin plástico. Después de las limpiezas de playa en Quintana Roo decidí reemplazar muchos productos de plástico, entre ellos todos los de higiene personal. El primero de ellos fue el tubo de pasta dental. ¿Con qué lo reemplacé? Con estas pastillas. El siguiente producto en mi kit básico para vivir sin plástico es el cepillo dental de bambú. Solamente necesito una pastilla para limpiar mis dientes, masticarla, cepillar y listo. ¿En dónde encuentro estos productos? Muy fácil. En cualquier tienda de productos orgánicos, veganos o vegetarianos pueden encontrarlas. En el caso de Playa del Carmen, todos mis productos los compraba en óleo, mercado vegano. Y aquí en Querétaro acabo de encontrar una tienda que estoy muy feliz porque voy a poder rellenar mis jabones, voy a poder rellenar mi botecito de pasta de dientes. Se llama Orgánico y Sano. Todos estos productos ya están al alcance de todos nosotros los consumidores. Es decisión nuestra utilizarlos por todos esos productos plásticos que están contaminando no solamente a nuestras calles, está llegando a nuestros ríos y a nuestros mares. Nos vemos el siguiente jueves en El Planeta está en mis manos. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme a través de YouTube, Facebook o Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!